Ejidatarios del poblado de Xquehuil, en el municipio de Champotón, llegaron a Palacio de Gobierno a pedir apoyo para la liberación de su comisario ejidal Basilio Chávez Coyí, detenido el pasado jueves por supuesto robo de colmenas. Los inconformes señalaron que la denuncia en contra del comisario provino de Santiago Olivares Zapata, la misma persona que hace tres años, los despojó de 200 hectáreas de caña, esto con el fin de debilitar el movimiento y pelear las tierras. Está él injustamente porque él no ha cometido ni un delito de esa gravedad, lo detuvieron dicen que por robo de abeja y la verdad no es cierto. Es por eso porque él es nuestro comisario ejidal y a este pequeño grupo también él los encabeza por el cual se está siguiendo que nos apoyen a nosotros con la tierra porque la tierra trabajada es de nosotros. Y es que en su momento el gobernador Fernando Ortega Bernés se comprometió a respaldar su lucha y evitar el despojo de las hectáreas, sin embargo solo les dio largas y el litigio salió a favor de Santiago Olivares Zapata, quien se quedó con la producción de 20 mil toneladas de azúcar, afectando a 70 familias que han dejado de recibir 430 pesos por toneladas de la reliquidación de caña. Queremos nosotros la liberación de tanto de él porque es acusación y el despojo de tierra que a nosotros nos tienen hecho por el mismo persona Santiago Olivares Zapata. El gobierno nos prometió, el gobierno Fernando Bernés nos apoyó, nos dijo que nos iba a apoyar, que la tierra era de nosotros, que no nos preocupáramos, iba a salir favorable a nosotros, pero en su momento ya el gobernador salió y no nos apoyó. Señalaron que las tierras les fueron otorgadas en los años 80 y se asentó en los documentos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sin embargo, esto no fue suficiente para que fueran despojados de las tierras producidas. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Vuelva Villagrana, Telemar Noticias, Nancy Hernández.